Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá no esperes, doloroso tal vez, con manzón. Amando nos estamos, nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, nos falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros, 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 nosotros. 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 Nosotros.